Música Estamos trabajando arduamente en el Centro Cultural aunque para toda nuestra comunidad parece cerrado y está cerrado al público no estamos pudiendo recibir obviamente a nuestros usuarios habituales a nuestra comunidad, a nuestros visitantes, a nuestros artistas porque las circunstancias no lo permiten, ¿verdad? Este es un espacio de encuentro y hoy en día el encuentro está forzado a ser de otras maneras Eso nos ha planteado desafíos muy grandes a todos los espacios culturales en general nos han planteado una nueva manera, nuevas estrategias de poder tanto entregar cultura y entretención a nuestra comunidad, a nuestros amigos que siempre nos visitan y que siempre están atentos a las cosas que hacemos y por supuesto también apoyar el desarrollo artístico de nuestros creadores Entendemos que estas circunstancias son muy difíciles para todos que todos han tenido que hacer grandes esfuerzos para poder ajustarse a una realidad que está compleja y el mundo del arte y la cultura ha sido muy afectada por esta realidad Obviamente también entendemos que esta es una situación que se va a extender bastante ya que probablemente lo último que nos permitan hacer es volver a reunirnos masivamente Entonces, esta nueva realidad que se ha ido cada vez entendiendo un poquito más nos ha, como les contaba, obligado a hacer nuevas estrategias y en eso estamos, estamos trabajando puertas cerradas con el equipo para, por una parte, arreglar, reparar, acondicionar nuestro espacio para cuando podamos abrir las puertas estén en las mejores condiciones y por otra parte, replantear cuáles son nuestros objetivos y nuestras posibilidades de seguir entregando cultura en estas circunstancias y sobre todo de apoyar también el desarrollo de nuestros artistas En ese sentido, tenemos varias salidas interesantes que yo creo que son unas nuevas ventanas que se nos han abierto a un panorama diferente pero que de alguna manera está abriendo un camino distinto pero que va a ir un poco en paralelo a la realidad a la que estábamos acostumbrados antes En ese sentido, la municipalidad, el alcalde, el consejo municipal nos han apoyado y nos han aprobado el presupuesto que teníamos planteado para este año No han habido recortes hasta el momento en el ámbito de la cultura local lo cual agradecemos mucho porque normalmente se toma la cultura como algo no tan necesario quizás o no de primera necesidad y se parte cortando ese ámbito presupuestario y la verdad es que nosotros lo entendemos de una manera muy diferente creemos que a través de la cultura se generan muchas fuentes de trabajo se genera también un gran contenido en estos momentos muy necesario también para la salud mental y emocional de las personas así que estamos contentos de que tengamos este respaldo de parte de nuestro alcalde y de nuestro consejo y que ellos nos estén permitiendo elaborar nuevas estrategias por otra parte también a través de la Ceremia de Cultura Regional y a través también de la Red de Espacios Culturales en la cual somos parte estamos también elaborando estrategias de apoyo regional a los artistas y obviamente de programación a nuestras comunidades obviamente estamos también entendiendo que hay que aprovechar las redes sociales las plataformas digitales en las cuales nos estamos comunicando todos así que lo que estamos planteando y que va a empezar a suceder desde mediados de mayo en adelante aproximadamente y ahí ya con mucha máquina es programación virtual esa programación la vamos a trabajar a través de talleres virtuales de presentaciones, de espectáculos, de archivos, de muestra de documentales o de material audiovisual y en ese sentido nosotros vamos a ir abriendo y vamos a ir comunicando al público las distintas convocatorias y maneras que vamos a ir abriendo y jugando para que nuestros artistas locales sean los primeros beneficiados y tengan como la vitrina y el lugar, el escenario virtual principal para generar todas estas acciones y así también de paso poder ayudarlos económicamente en un momento en que no se están pudiendo generar grandes recursos ya partimos con el taller de huertas desde el jueves pasado con nuestra queridísima Lía Lazo Bravo quien está mañana a las 11 de la mañana con su segundo capítulo esa fue nuestra primera prueba Manuel Miranda también integrante del equipo hizo hace unas semanas atrás una visita virtual del Centro Cultural que también fue un experimento interesante han sido pruebas que nos están dando también unas pautas de cómo se debe hacer, de cuáles son los estándares que tenemos que manejar para que la calidad de los productos culturales que entreguemos sean buenos para que los artistas se vean beneficiados y para que podamos también entregar algo que sea interesante y entretenido y la gente lo valore así que estamos con harta pega por suerte, agradecidos de que tengamos este apoyo y también con un desafío enorme porque sabemos que la comunidad nos necesita en distintos ámbitos así que estamos para atenderlos para recibir todo tipo de sugerencias y como les contábamos ir abriendo caminos para poder acercar las propuestas a través de distintas convocatorias para poder ya ir avanzando con la programación que se nos viene a pediados de mes en adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!